Con un cuchillo de cocina, un delincuente asaltó a los trabajadores y clientes de una panadería en Comas. Los vecinos exigen mayor recuerdo en esta zona. Con un cuchillo de cocina atacaron a las trabajadoras y una clienta de una pastelería. Eran las 4 y 32 de la tarde cuando los delincuentes ingresaron al negocio ubicado en la avenida Lima en Comas. La clienta ingresa a la pastelería con unos arreglos de globos. Detrás de ella entran los dos delincuentes. El primero ataca a las dos trabajadoras. Se apodera de tres celulares y de una caja roja donde guardaban las ganancias del día, valorizada en casi mil soles. Su cómplice intenta robar a la clienta, pero ella lucha por sus pertenencias. El ladrón no puede hacer nada y prefiere regresar a la puerta para hacer de campana. Su compinche le entrega la caja donde estaba el dinero y este amenaza con el cuchillo a la mujer. Nuevamente ella se resiste, pero no puede contra él. El ladrón le quita su celular y algunas monedas que guardaba en sus bolsillos. La mujer en un acto desesperado trata de esconder su billetera, pero el delincuente se percata de ello y forcejean por la billetera. El sujeto se sale con la suya y huye. El negocio tiene nueve meses de ser inaugurado y ya fue asaltado tres veces. Ante los constantes robos, la propietaria no solo tiene problemas económicos, también tiene que lidiar con la falta de personal para su negocio, pues por cada robo sus trabajadoras renuncian. Claro, no han venido, uno ha renunciado, ya no quiere trabajar, la otra no se sabe, porque el susto que se llevan también, pues no. Los vecinos y comerciantes de la avenida Lima viven una pesadilla con esta ola delincuencial. Paramos siempre con miedo, inseguros, con miedo, porque en cualquier momento nos pueden asaltar. Ellos esperan mayor resguardo policial y municipal en la zona. ¡Gracias!